Escuché por ahí que cuando resolvemos problemas nos denuncian. Si nos van a denunciar por resolverle la vida a 20.000 argentinos y argentinas que todavía son jubilados de AFJP y que cobran la quinta y hasta la décima parte de lo que cobra un jubilado, que nos denuncie. En total, le vamos a estar resolviendo y cambiando la vida a muchos argentinos y argentinas. Pero también quiero decirles que es muy importante que entendamos qué representa el defender el sistema de jubilación solidario. Porque representa ni más ni menos que la posibilidad de tener entre generaciones un pacto.